En esta ocasión los chicos han tenido un gran éxito que tiene que ver con la instancia iberoamericana de olimpiadas. Eso es una instancia nacional y es la instancia más alta en la que pueden participar los chicos porque estarían representando a la Argentina. Tenemos a Franco, a Franco Clita que está en quinto año y a Máximo Poggio que está en sexto año. Nosotros hace dos o tres años que estamos estudiando en olimpiadas de biología que es un proyecto que no es de un año ni de dos, puede ser de tres, de cuatro, de cinco. Incluso muchas veces desde que ingresan a la escuela empiezan a estudiar para olimpiadas de biología y todo comienza con una instancia colegial donde se definen los equipos que van a representar a la escuela. En nivel dos es un equipo y en nivel uno es otro. Después de eso realizamos una instancia intercolegial, ese sí es grupal porque olimpiadas de biología es la única olimpiada que se realiza en equipo y si tienen un buen puntaje en la instancia intercolegial pasan a la nacional y ahí viajamos a la Universidad Nacional de Río Cuarto que es la que organiza estas olimpiadas y bueno, de allí en más, los primeros diez seleccionados quedan en un proceso de preselección. Eso significa que tienen que volver todos los meses y conviven con los otros chicos durante una semana en Río Cuarto y son entrenados por profesionales de ramas específicas de la biología allá durante esa semana. Y además al final de cada instancia de preparación los evalúan de manera eliminatoria. Nosotros el año pasado, en noviembre creo que fue, fuimos a la nacional. Los chicos quedaron bien posicionados, entonces fueron preseleccionados. Con la profe tenemos una relación que con ningún otro profesor vamos a tener jamás. Es un vínculo que hemos creado a lo largo de tres años. Bueno, también fue profe nuestra en el principio, en primer año, como profe de materia. Pero el vínculo que creamos en estos tres años fue tremendo. Nos apoya un montón. Todos los viernes está para nosotros, nos lleva comida, nos da las mañas. Realmente tenemos que agradecerle muchísimo a ella. Y la verdad que la razón de que estemos acá parados es más que nada por el empuje que nos incentiva a tener. La instancia iberoamericana de la Olimpiada Iberoamericana de Biología se realiza en Madrid, España, del 3 al 9 de septiembre. Va a constar de un examen práctico y un examen teórico que está dividido en subtemas que abarcan toda la biología, desde el nivel subatómico hasta el nivel de biosfera. Y tenemos que volcar todos nuestros conocimientos de manera individual, pero representando al país. Empecé en tercero, porque yo soy un niño más chico que él y Mateo. En tercero, primero, estuve en nivel 1. Y bueno, las clases con el profesor Juan Sánchez eran más que nada leer el curtis, tratar de resolver cuadernillos que te brindaban las Olimpiadas Argentinas de Biología. Cada tanto realizábamos algunas prácticas y, bueno, en nivel 1 también nos fue bien, pero solamente en nivel 12 pasaron a las instancias internacionales. A medida que ha pasado el tiempo, vas adquiriendo más conocimiento, pero realmente eso solamente es una parte. La velocidad, el tratar de pensarlo de otra manera, es lo que realmente importa a la hora de resolver ese tipo de exámenes. En parte, más tranquilo por saber que ya quedamos en el equipo que va a representar a Argentina y que, bueno, el viaje a España ya lo tenemos. Pero sí, la idea de quedar en un buen puesto allá es muy, pesa bastante y le vamos a poner más ganas todavía.